Otra grabación del audio. Bueno, pues primero que todo, pues muy buenos días a todos. Creo que faltan un par de estudiantes, pero se van a estar uniendo en unos instantes. Entonces, primero que nada, agradecerle a Kevin, que es nuestro invitado al día de hoy. Y para comentarles que Kevin es un ingeniero en ciencias y sistemas y cuenta con una maestría en tecnología de la información y comunicación, ambas también de USAC, entonces es de la familia, y tiene bastante experiencia en el sector público y académico. Es profesor en USAC Central, creo que ahí, y actualmente es investigador en el área de criptografía y blockchain. Entonces, espero haber dicho bien tu biografía, Kevin. Entonces, el formato del día de hoy va a ser, más que todo, que nos comentes un poco respecto a blockchain y tu experiencia técnica, porque los estudiantes, pues, estaban interesados en conocer otras experiencias prácticas en relación al tema de blockchain. Como funcionan estas entrevistas, es que generalmente te damos las palabras al inicio para que nos comentes un poco qué haces actualmente, tanto en el sector como profesionalmente hablando, y luego vamos abriendo el espacio para preguntas conforme vaya avanzando la presentación. Entonces, pues, nuevamente agradecerte y bienvenido, y entonces el tiempo es tuyo en este momento. Gracias, Víctor, por la invitación. Primero que nada, estas actividades son las que a veces uno como estudiante son las que quisiera que pasaran. Recuerdo que cuando yo estaba en la universidad alguien me dijo, yo quisiera, yo quiero, yo cuando sea catedrático voy a ser el catedrático que siempre quise tener, decía, ¿no? Y porque hay situaciones que no siempre se dan en la academia. Y bueno, hablando un poco más de mí, pues, me he dedicado al mundo del desarrollo de software como tal, porque la carrera o la profesión de sistemas tiene tantas aristas. Hay quienes se dedican a infraestructura, hay quienes a otro tipo. En este caso, yo me he dedicado al mundo del desarrollo de software profesionalmente, ¿verdad? Recordemos que aquí en Guatemala no hay tantas chances como para venir y dedicarte a la investigación como tal, o siempre hay una fuente de ingresos primaria, y esa a veces es el desarrollo de software como tal. Pero, uno también tiene una orientación a una temática en particular. Por ejemplo, a quienes que les gusta mucho, por ejemplo, aquí a Víctor le gusta mucho el software libre, ¿verdad? Gracias al software libre y Java y toda esta cuestión, pues, Víctor ha podido vivir, ¿verdad? Pero su énfasis principal siempre será el desarrollo de software, ¿verdad? Entonces, lo mismo es con mi persona. Solo que conmigo, pues, me he dedicado mucho del área de la criptografía y del blockchain, ¿verdad? Mi investigación de maestría fue enfocada a la aplicación de una cadena de bloques al sector público. ¿Cómo puede venir y aportar un blockchain a las transacciones públicas para que sean transparentes? Recordemos que aquí, lo que más se solicita en el sector público es la transparencia. Entonces, ¿cómo viene blockchain IP a apoyar al sector público en una transparencia? ¿Verdad? Entonces, básicamente eso ha redondado mis investigaciones. La última vez, les comento, este año, metí un ensayo científico a una revista local, ¿verdad? Porque quería probar cómo aquí están las revistas locales en ese sentido. Y metí un ensayo científico de si es posible el voto electrónico con blockchain, ¿verdad? Hice un análisis ahí de diversas bibliografías científicas. Y lo metí y todo eso, y eso fue hace como tres meses, cuatro. Espero que salga a final de año este ensayo. Y al final, hace poco, me contactan de un compañero que trabaja en la universidad. Me contacta, me dice, fíjate que me están diciendo que si yo puedo evaluar un ensayo científico, pero yo no tengo experiencia en el área. Me dice, así le digo, ¿y cuál es? Y me dice el nombre, y que sí que era el mío. Me dice, como vos, yo sé que vos te dedicas a blockchain, yo quiero saber si vos podés evaluar este. Y entonces, era el mío. Entonces, yo les digo, yo le digo, mira, fíjate que yo te podría apoyar, pero en ese tema, a veces se omiten mucho los nombres de las personas para no caer en sesgos, ¿verdad? Entonces, yo le digo, mira, fíjate que, si te soy sincero, yo escribí ese ensayo, entonces yo no puedo venir y evaluarme a mí mismo. Le digo, entonces sería que buscaran a otra persona en el medio. Entonces, eso me da la pauta de que el estudio del blockchain y criptografía como tal acá en el país es muy pequeño, es muy limitado, ¿verdad? Aquí en la carrera de sistemas, en la USAC, ¿verdad? Conozco el pensum y todo. A pesar de ser diferentes centros regionales, sé que el pensum es el mismo, porque yo doy clases en central y pues yo sé que el pensum es el mismo y no hay una área en el cual nos reforzamos o nos enseñan ciertas pinceladas de criptografía, por ejemplo, que son las bases del blockchain. La criptografía es la base del blockchain y a veces lo aprendemos a los rangers, ¿no? MD5 ya estuvo, se fue, ¿va? O Shadow 56 y no sabemos qué pasa atrás. Hay cuestiones ahí de blockchain que usa para ciertas transacciones, o ciertas operaciones, mejor dicho, criptografía simétrica y lo otro simétrico. Entonces, son diferentes enfoques que muchas veces nosotros no sabemos. Entonces, básicamente es algo así lo que yo me he dedicado en el área de docencia. He dado cursos de compiladores 2 y ahorita estoy dando compiladores 1. Entonces, no es netamente criptografía ni nada de eso, pero sí es en el área de ciencias de la computación, que es el área más dura que tenemos nosotros en la carrera, ¿verdad? Entonces, es donde me he desarrollado académicamente y científicamente pues estoy siempre impulsando el blockchain, ¿verdad? Porque en el trabajo también lo he platicado, ¿verdad? Pues mi tesis quedó en un prototipo, no llegó a una producción como tal. Sí quedó un prototipo, un prototipo funcional y todo, por sus características que eran en la nube, y pues la nube yo la estaba apagando, entonces no había como que venir y sostener el proyecto. Pero ya se ha hablado, ¿verdad? De que se pueda llegar a tener una versión verdadera ya en producción. Sería con un consorcio de algunas entidades públicas para que podamos armar la cadena de bloques o los nodos de la red, ¿verdad? Y ahí almacenar la cadena de bloques. Pero básicamente a eso me he dedicado en los últimos años, ¿verdad? Al estudio como tal del blockchain. Básicamente es como una pasión, porque esto, que les soy sincero, aquí en Guatemala me atrevo a decir que no hay un caso de éxito de blockchain todavía. Puede que haya, aquí en el sector público se menciona mucho que los ministerios más grandes ya empezaron a probar, pero solo prueban, no han llegado a un punto específico. Empresas privadas desconozco, pero sí más seguro que todavía están en prueba si es que están en este ámbito y es muy a pasión mía que lo estudio, ¿verdad? Pero sí sé que en algún futuro esto dejará de ser una tendencia para llegar a ser una necesidad para la población. Entonces, Víctor, te dejo la palabra. No, pues me parece súper interesante. Gente, para comentarte un poco, nosotros acá en la clase nos enfocamos en diferentes tópicos emergentes, en tecnologías emergentes. Principalmente tratamos un poco al respecto de Internet de las cosas, también tratamos de blockchain, tratamos de analítica de datos y tratamos de big data, pero lo vimos más desde un punto de vista de aquí podría haber desarrollo, aquí podría haber negocios. Sin embargo, como bien mencionas ahorita, muchas veces lo que está pasando fuera de Guatemala no es necesariamente lo que pasa en nuestra realidad y se lleva un poco de tiempo en lo que nuestra sociedad absorbe las determinadas tecnologías. Entonces, digámoslo así, ahorita nos comentabas que estás trabajando principalmente en blockchain como una propuesta para el sector público. ¿Qué crees que todavía impida que la gente del sector público le vea un uso a blockchain? Porque digamos todos nosotros acá en la clase entendemos que tenemos el blockchain como un mecanismo donde tenemos datos en un ledger distribuido y no necesariamente es una base de datos distribuidas, sino es más como un medio no repudiable de información. Pero ¿qué tan difícil es ir y vender este tipo de cosas al sector público? Que vos llegas y le decís, mira, te voy a vender transparencia, porque creo que eso es un poco polémico por las situaciones del país, como lo has visto. Fíjate que creo que son de dos vías. Primero que nada, blockchain tiene una esencia, ¿verdad? Voy a compartir en pantalla, Víctor. Solo quiero que miremos unas cuestiones. No es una presentación como tal, solamente es como un apoyo. Blockchain tiene esta esencia. Así es, en su, por ejemplo, el lenguaje orientado a objetos, su esencia son las clases y los objetos. Blockchain como tal, se basa en la integridad, en el poder distribuido, en la seguridad, y en la privacidad. Que a la larga eso nos brinda, son como la transparencia visto desde tecnológicamente hablando, porque el término transparencia es más social que tecnológico. Entonces, estas son como las bases para una transparencia tecnológica. Y creo que ahí está el primer punto. La transparencia. En el sector público, muchas veces, como dice Víctor, es poco polémico el tema de transparencia. ¿Verdad? Entonces, que alguien le diga, mira, te voy a dar una tecnología en el cual ningún dato se va a perder. Una vez entren ahí, ahí quedó. Entonces, eso crea cierta duda, cierta ansiedad. ¿Verdad? De que, si no lo, si no lo, no sé, si no se borra, entonces, ¿qué pasa? Entonces, eso crea como una ansiedad social que les impide que se lleguen a consolidar estos proyectos. El otro es el poder distribuido. Recordemos que blockchain es un conjunto, o bueno, es una red. El blockchain es un libro mayor que está redistribuyendo sobre la red, mejor dicho. Y hay instituciones públicas que ni departamento de tecnologías tienen, ¿verdad? Entonces, venir y decirles, miren, necesitemos un nodo, ustedes súmanse, súmanse a la red de blockchain, es como, solo los ministerios más grandes posiblemente lo pueden llegar a hacer. O un ministerio o entidad pública que esté bien cimentada, ¿verdad? No necesariamente grande, pero sí bien cimentada. Bueno, en estos casos ya es naturaleza el blockchain como tal, de la seguridad y la privacidad, pero básicamente estos podrían ser los primeros dos. La integridad, ¿verdad? O sea, la duda que genera eso de que nunca se va a poder eliminar un dato. Una transacción, recordemos que podemos guardar cualquier cosa, no necesariamente transacción monetaria, incluso una transacción en un sistema, incluso un login, ¿verdad? No sé. Entonces, ahí puede quedar información que muchas veces la gente no quiere que quede. Entonces, creo que ese es el primer punto. Y el segundo es la cultura. Es un tema cultural porque, voy a dejar de compartir pantalla. Es un tema cultural porque en Guatemala no tenemos una cultura, una transformación digital. Lo bueno es que la transformación digital es una cultura también. No hay una cultura digital aquí en Guatemala. Cuando hablamos de sistemas o algo así, la gente tiene cierto sesgo de decir, lo ve como, es que el sistema no me ayuda, lo hacía más fácil de, en papel, prefiero, o están las cosas digitales, igual lo imprimen. Entonces, por ejemplo, en la universidad, cuando ustedes se inscriben, posiblemente, antes lo hacían presencial, ahora virtual. Ese virtual es mandar la papelería por correo y les apuesto que esa papelería la imprimen. Se los apuesto que esa papelería la imprimen. Entonces, eso es cuestión cultural, ¿verdad? Entonces, venir y darles una herramienta, prácticamente un tanque a alguien que no sabe usar una onda, es bien, es como muy complicado, es muy complicado. Entonces, serían de dos vías, una, pues, obviamente, la esencia de blockchain es la transparencia y su poder distribuido, creo que ese sería el primer tope en el sector público y el segundo es la cultura, la cultura de transformación digital. Si nos cuesta con un sistema simple de información venir y venderlo, por decirlo así, a los clientes, imagínense con un sistema más robusto de este tipo, lo primero que van a pensar es, esto no me sirve de nada, entonces, esos creo que son los dos primeros que he visto, lejos de, pues, bueno, capacidad tecnológica que vamos a, cómo se implementa el blockchain y todo, o sea, eso es como que va de cajón, pero si son proyectos de tecnología, siempre van a haber retos, ¿verdad?, de una curva de aprendizaje, pero estos dos creo que serían lo principal, la capacidad o la duda que puede generar la transparencia digital y la cultura y la cultura de las personas. Ok, si querés hablamos un poquito respecto a la cultura, yo, según tengo entendido, vos has trabajado durante algunos años ya dentro del sector público, en comparación a tus años con el sector privado, ¿qué es lo que crees que sea diferente? ¿Qué hace diferente a un desarrollador o ingeniero de software en el sector público que en el sector privado? ¿Qué paralelos ves? ¿Qué cambian experiencia? ¿Qué recomendarías a quien quiera trabajar en el sector público, por ejemplo? Fíjate que casi no es, no es, no es muy diferente, es creo que se da un, un, un mundo similar al del sector público al privado, por ejemplo, hay empresas privadas en las cuales uno llega a trabajar y lo primero que, lo que hay es el DIT es el que va a ir a arreglar la impresora y y el que hace los servidores y el que programa. Eso se da en la empresa privada y se da en lo público también. O sea, son los, se dan en los dos lados, no, yo no puedo venir a decir el del sector público tiene estas condiciones y el privado otras. O sea, lo que sí he visto y les voy a hablar así sinceramente, ¿verdad? No, no es pecado venir y decir las cosas como son, el sector público paga menos. Entonces, ¿por qué a veces se ve sesgado o se ve rezagado el sector público? Bueno, entra alguien a trabajar en el sector público, le pagan le pagan en X cantidad, se gradúa y ve que en sus vecinos en sector privado ganan el triple o el doble. Bueno, me voy al sector privado, se van al privado y haciendo lo mismo, básicamente es lo mismo porque las funciones son las mismas, o sea, no, a veces hay que venir y a sacar la casta de reparador de computadoras, a veces hay que hacer un sistema y cosas así, son los mismos y me voy a un privado solamente que gano más, entonces el sector público se queda rezagado porque no tiene esa como calidad que le da la general que alguien graduado con experiencia, pero su precio ya es mucho más alto. Entonces, bueno, vuelven a contratar a alguien así muy junior, ¿verdad? Y este junior pasa de junior a senior o tiene más experiencia y se va. Entonces, el ciclo se repite y el ciclo no es de que dure cinco años, o sea, es un año, meses, incluso en casos de meses de gente que agarra experiencia y sabemos que el San Carlista es un tanque, ¿verdad? Literal, en el área tecnológica, entonces viene, agarra experiencia y despega y se fue, entonces viene otro y se va, entonces, creo que esa es la limitante, por eso es que el sector público se ve rezagado tecnológicamente, pero no es porque los proyectos de tecnología o algo así sean diferentes, sean de menor calidad, sino que es por el presupuesto, ¿verdad? Por lo que está dispuesto a pagar o invertir, mejor dicho, en tecnología, que es mucho menor a la empresa privada versus incluso, un caso, te pongo una diferencia más, versus las transnacionales, que una transnacional está sobre la empresa privada aquí guatemalteca, me atrevo a decirlo, entonces, cuando alguien está en privada, a veces ahí da un salto más a una transnacional, entonces, porque es vago en dólares, los gringos a veces no les duele pagar, soltar la billetera a veces en ciertos temas, ¿no? Entonces, es como que básicamente no es que las funciones sean exageradamente diferentes, ¿verdad? Esa es la, creemos que en el sector privado todavía se programa en COBOL y en el público, perdón, en el público COBOL y en el privado solo tecnologías emergentes y no es así, o sea, es lo mismo, se hacen los mismos proyectos de tecnología, ¿verdad? Hay quienes, hay instituciones que ya, las más grandes, ¿verdad? Están ya probando con Big Data y con inteligencia artificial, pero el punto está en el que no podemos, el sector público no puede mantener a la persona, no puede crear una fidelidad completa porque va a llegar a un punto en el que va a despegar, ¿verdad? Entonces, básicamente, esa es la diferencia principal. Y, por ejemplo, respecto a blockchain, que sería el tópico de hoy, ¿qué habilidades crees que necesita un estudiante para empezar a trabajar en ese sector? Porque, digamos, ahorita ya establecimos que el sector de blockchain en Guatemala es de abrir brecha, como muchas cosas alguien lo tiene que empezar a hacer, pero, ¿qué habilidades crees que se necesita adquirir si sos un estudiante de sistemas, ciencias de la computación? ¿Qué hace de diferente del desarrollo comercial, digámoslo así? Yo creo que el perfil como tal, bueno, recordemos que la carrera está dividida en tres áreas, desarrollo de software, ciencias de la computación y metodología de sistemas. Por ejemplo, si alguien quiere ser un senior, un desarrollador senior o un arquitecto de software, nos vamos por el desarrollo de software y me voy ahí, me desarrollo ahí. Si alguien quiere ser un gerente de tecnología, un PM, todo el área de administración de la tecnología, me voy por la metodología de sistemas. Pero, las ciencias de la computación, pues, no necesariamente voy a estar haciendo investigación toda la vida, sino que sean proyectos que no necesariamente, bueno, sí, tienen inmerso el desarrollo, pero también tienen inmerso mucha investigación. En el caso de este, sería el blockchain, ¿verdad? Entonces, el perfil de alguien que se dedique al blockchain, lejos de ser un programador, es un científico de las ciencias de la computación. Por ejemplo, tiene que tener los conocimientos y manejarse muy bien en un servidor Linux, ¿verdad? Por ejemplo, instalar paquetes, darle rollback a las malas instalaciones que muchas veces esto falló. Entonces, tener la capacidad de investigar por qué fallan, por qué un servidor no levanta, ¿verdad? Porque muchas veces al momento de crear la red, la red de blockchain, es mucho, muy complejo venir y crear los túneles en donde se van a conectar los nodos y toda esta cuestión, ¿verdad? No es que exista un software que vengo e instalo y ya me instaló. Simplemente es un poco más complejo venir y configurar esos nodos porque obviamente si alguien viene y quiere hacer un blockchain desde cero, se está disparando en el pie, o sea, no existe, o sea, no va a tener éxito, o sea, no va a tener éxito. Es como venir y alguien dice, voy a hacer un sitio web con HTML desde cero y voy a estar haciendo mi CSS desde cero, o sea, eso ya no se hace. Para eso tenemos frameworks que hacen toda la parte de las vistas y lo mismo pasa con blockchain, ¿verdad? Hay varios frameworks, por ejemplo, está el de Hyperledger que es de IBM, ¿verdad? Entonces Hyperledger es un, lo descargamos, instalamos el software, empezamos a crear los nodos y todo, pero si quieren una serie y una dura configuración a nivel de sistemas operativos, ¿verdad? y tal vez a nivel de programación si lo hacemos desde cero, ¿verdad? Porque los blockchain en la nube son otros 20 pesos y si lo hacemos desde cero así con el, con Hyperledger instalando todo, podría creer yo que primero que nada la habilidad para administrar y configurar nodos en red y todas estas cuestiones, redes, incluso cuestión de redes y segundo, tal vez la, la terminología criptográfica bien asentada, ¿verdad? Yo sé que no van a venir y ustedes de hacer los algoritmos criptográficos y desarrollarlos, ¿verdad? Pero sí manejar y saber cuáles son las diferencias porque recordemos que hay algoritmos criptográficos que ya fueron rotos y que yo no puedo venir y cifrar mis, mis, mis transacciones con, por ejemplo, con DES, DES fue roto en el 1999, por ahí en el 2000, entonces yo no puedo venir y decir que voy a usar DES porque ahí tengo una gran brecha de seguridad que me pueden venir y quebrar, entonces al menos tener bien fundamentado teóricamente qué hace cada algoritmo, quién es mejor, ¿verdad? Porque, por ejemplo, la firma digital es con RCA, muchos usan RCA, pero RCA es muy pesado y otros, por eso es que Amazon, el blockchain de Amazon se va por la línea de curvas elípticas porque curvas elípticas es más ligero a pesar de dar y da el mismo nivel de seguridad que RCA, dan lo mismo, ninguno es mejor, peor, pero curvas elípticas es más rápido, entonces sí tener bien, bien claro porque va a llegar a un punto en el cual van a tener que configurar esos algoritmos de seguridad y de cifrado y de criptografía, entonces al menos no venir y desarrollarlos, sino que venir y saber cuál es mejor, ¿verdad? saberlos teóricamente quién, qué hace, qué hacen también, ¿verdad? Porque yo sé que alguien va a decir, yo leí que AES es mejor, entonces siempre voy a usar AES, pero ¿por qué? O sea, ¿saben en verdad qué hace AES? ¿saben por qué AES es mejor? Entonces creo que saber bien qué hace cada algoritmo criptográfico sería como un perfil, ¿verdad? No es tanto programador como tal, sino que es un científico que sabe y sabe configurar también bastante de temas de servidores y de redes, porque eso sí, eso sí es bastante, bastante complejo la tarea. Ok, entonces voy a tratar de resumirlo, a ver si lo entiendo bien. Un profesional de blockchain, llamémosle así, tendría que tener buen dominio de sistemas operativos, Linux especialmente, tendría que tener buenas nociones de criptografía y buenas nociones de redes, entonces podríamos decir que es un, es un CIS admin con conocimientos avanzados de cómo desplegar criptografía, por decirlo así. Sí, por decirlo así, sí, vamos por esa parte. Y por ejemplo, en tu investigación, ¿cuál fue el blockchain que vos implementaste? Fíjate que en este caso yo utilicé un blockchain de Amazon, Amazon AWS. Cuando yo planté el punto de tesis o el punto de investigación a las autoridades pertinentes, pues estaba hecho para un local, ¿verdad? Un blockchain local y yo lo configuraba localmente. Pero me dijeron, pues, te lo aceptamos pero si lo haces en la nube, ¿verdad? No pude defenderme, no pude defender mi punto, la verdad no lo pude defender. Ese es otro, tal vez otro consejo, hay un paréntesis, aprendan a defender sus puntos, ¿verdad? Los que ustedes hacen, aprendan a defenderlos. Que yo no lo pude defender y me metieron en la nube. Entonces, rompieron todo con lo que yo quería hacer, que lo que quería hacer era localmente y todo. Entonces, me fui a estudiar en la nube, ¿qué podía hacer, verdad? Pues dije, bueno, alquilo una máquina virtual y lo hago como que si fuera mi máquina local. La tarea es titánica, venir y levantar un blockchain es un poco titánico. Y leyendo vi el blockchain de Amazon. Entonces, pues dije, voy a probar mejor ahí en el Amazon y me evito tal vez cierta parte de instalación, pensé yo. Vengo y alquilo el blockchain de Amazon. No es una nube, no es un nodo, no es una, un S2, por ejemplo, no es así, sino que Amazon es un, es una membresía que se paga para ser parte de la cadena de bloques general universal de Amazon. Entonces, alguien paga la membresía, se paga por hora, ¿verdad? Por si alguien quiere experimentar, tengan que, cuidado, que literalmente están pagando por hora. Se use o no se use, se paga por hora. Ya no me recuerdo cuánto se paga por hora, pero sí se paga un poco elevado. Les cuento porque yo tuve una mala experiencia, no sabía y al final, en el final del mes fue así como la gran, la gran factura. Porque después me empecé a leer y que pensé que era como una máquina virtual, pero no, se paga por hora. Entonces, te dan tu espacio, te dan tu espacio en el blockchain, nombras tu red, es una subred de una red general de blockchain de Amazon. Generas tu subred, te pones el nombre y ahí empezás ya, te dan un manual, te dan el acceso y te pones el nombre de la red y te dan un manual que tienes que seguir paso a paso. Es un, voy a buscar tal vez aquí, tal vez los tengo aquí en el, está el manual, está en GitHub también y es un manual bien complejo, te saltas un paso y ya no te salió nada. Yo pensé que alquilabas la nube y ya tenías tu blockchain. Así, mágicamente. Básicamente. Como cuando alquilabas Kubernetes, ¿no? Algo así pensé yo, pensé que era mucho más fácil y no, si quiere, quiere un poco de galleta, ¿verdad? Hay que configurar. Cuando yo, yo pensé, yo pensé que iba, ya tenía mi nodo, entonces, literalmente solo tengo el nombre en la subred, literal, solo así. Después tengo que crear un nodo, después del nodo lo tengo que, tengo que dar canales de comunicación entre los nodos, porque como se tiene el blockchain inseguro, no voy a venir y conectarme a una IP pública, todo, tengo que dar un canal de comunicación y tengo que decidir qué algoritmo es cifrado, que tengo que configurar el software de blockchain por nodo, abrir los canales, ponerles nombres a las máquinas, y es una gran tarea que hay que realizar y también incluso hay que, aquí tengo, voy a volver a compartir pantalla, hay una cuestión, me gusta una imagen de blockchain y esta la saqué de la, cuando hice la investigación, es de Amazon, este, vemos que a la larga de la cadena de bloques es para que una transacción sea aceptada, tiene que haber un consenso, un consenso de que todos están de acuerdo con la transacción y más del 50%, ¿verdad? 50% más uno de los votos tienen que estar de acuerdo en la transacción o que cuando termine el tiempo de evaluación que se cuenta con los votos, que se cuente con los votos suficientes, entonces, esta parte de venir ¿cuánto quiero yo que sean los votos? también se configura, por ejemplo, yo puedo venir y decir que yo quiero el 100% de los votos de todos los miembros de la red para que se acepte una transacción, se puede configurar, también se puede configurar cuánto quiero que, que, que sea, en cuánto tiempo quiero que se acepte una transacción, pueden ser 24 horas, pueden ser un minuto, puedo decir, si no tengo votos en un minuto se rechaza la transacción, se puede hacer, entonces, todas esas cuestiones se van evaluando, aquí, este es un ejemplo que pone Amazon de que expiró el tiempo y no, no se llevó a un consenso, ¿verdad? Entonces, son, son varias variantes que se van configurando, lo bueno, como les digo, es que existe un repositorio de GitHub que uno va siguiendo paso a paso, pero eso sí, tampoco el paso a paso nos asegura que vamos a llegar a instalarlo como cualquier otra cuestión de configuración de, de un servidor o algo así, como cuando un, alguien, aquí que, Víctor, he visto que le, que le gusta, alguien que está instalando Gentoo, y viene y se come, qué sé yo, yo me recuerdo que una vez instalé Gentoo y, cuando lo llegué a desinstalar, dije, ya la harán, hasta aquí llegué, dije, hasta aquí ya nunca más lo vuelvo a hacer, dije, por ejemplo, porque ya tenía como dos intentos fallidos, recuerdo que una vez instalé, pero no le instalé escritorio, entonces, solo tenía una máquina con un login, me recuerdo yo así, terminal, pero no tenía interfaz, entonces, algo así es también pasa con blockchain, en Anu, ¿verdad? Y eso es que Amazon es, da esa como que facilidad de, de pertenecer a un blockchain, versus una, una solución en on-premise o en nuestros servidores propios, es una tarea un poco diferente, no es muy, no es muy apartado del de Amazon, pero sí es un poco más diferente y es un poco más robusta, va a ser más robusta la instalación de estas cuestiones. Interesante, y por ejemplo, ahorita hablamos de las habilidades, si un estudiante quisiera empezar en blockchain, ¿qué recursos le recomendarías? Yo creo que primero es entender el concepto de qué es blockchain, eso es lo primero, muchas veces no se entiende, muchas veces piensan que al momento de blockchain, decir que es una cadena de bloques, piensan que cada bloque es una, es algo físico, ¿verdad? Es un nodo y no es así, para eso están los nodos de la red, a veces piensan que yo que sea cliente de blockchain, necesariamente tengo que tener el software instalado en algún lado y tampoco es así, ¿verdad? Entonces yo creo que lo primero es tener los conceptos básicos de blockchain como tal, lo segundo creo que es venir en el área donde me estoy desarrollando, poder ver dónde se aplica, ¿verdad? Dónde se aplica blockchain y si yo estoy trabajando en algún lugar tengo que venir y ver dónde aplico blockchain, muchas veces se piensa que blockchain puede aplicarse para todo y creo que no tanto es así, ¿verdad? No tanto es así, yo sé que tengo transacciones de todo tipo, pero no tanto es así, ¿verdad? Hay cosas que que nacieron para 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 su fin, por ejemplo, yo no voy a venir y usar blockchain para un login, ahí necesito yo una base de datos relacional para eso y no es necesario tener un consenso, imagínense que no se da consenso y alguien no puede loguearse, entonces es como que saber bien identificar dónde puedo venir y aplicar blockchain, entonces si alguien quiere iniciar en este mundo primero que nada es tener el perfil y si a alguien le falta algo del perfil pues especializarse en ese algo y segundo es ver las oportunidades de dónde puedo aplicar un blockchain porque no todo por ejemplo un caso que puede ser muy aplicado en blockchain es por ejemplo en el en las notas en las notas de los estudiantes a lo largo en las notas es como un libro mayor, ¿verdad? Tengo nota de estudiante y tengo sus notas entonces en las notas de los estudiantes puedo crear una cadena para que él llegue y se elimine todos esos cuentos de la cripta que dice que sí se están vendiendo cursos eso siempre se ha dado en las universidades y sí aquel compró el título mirarle sus notas no tiene notas registradas pero sí tiene título es clásico que se oye yo trabajé en la universidad como programador hace muchos años hace como cuatro años fue un último día y recuerdo que todavía hace poco hace poco alguien me preguntó es cierto que venden títulos allá me dice no lo sé yo solo era un programador le digo entonces para romper esas cuestiones se puede utilizar blockchain y decir bueno todas las notas de los estudiantes están en una cadena de bloques es inquebrantable y el que no y recordemos que al final con blockchain puedo venir y como puede ser privado o público o un híbrido el que tenga permiso pues puede venir y consultar las notas completas y tener la seguridad que son verídicas tecnológicamente entonces se romperían esas cuestiones de esas preguntas que me hicieron hace poco es cierto que venden títulos o cosas así entonces es ver bien en qué oportunidades puede tener blockchain para aplicarse porque como les digo no se puede aplicar para todo no se puede aplicar para todo creo que sería lo mínimo porque pues el san carlista yo sé que es un toro la verdad es un toro alguien me dijo un catedrático me dijo el san carlista es un toro para la programación y para todo el mundo tecnológico se puede desarrollar en muchas áreas entonces no puedo venir y decirles a ustedes es que a ustedes les hace falta programa o sea yo sé cómo son formados entonces tecnológicamente tiene un perfil muy 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 capaz para una tecnología así excelente entonces creo que ya dimos un panorama general de qué estás diciendo actualmente espero que sea pronta la aprobación del paper que presentaste del blockchain entonces lo que me gustaría hacer en este momento es abrir espacio para posibles preguntas de los estudiantes yo sé que aquí pues pueden preguntar diversas cosas todos tienen diversos intereses pero siempre dejamos este espacio para ver si alguien tiene una duda más puntual al respecto del tema que estuvimos tratando entonces vamos a ver oportunidad y esperemos unos segunditos a ver si alguno tiene duda lo pueden manifestar tanto en el chat como a viva voz si pueden preguntar cualquier cualquier cuestión para que tengan duda incluso no solo de blockchain que también en el área laboral del que me he desarrollado tanto academia como 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 en el sector público y juan pablo tiene una duda sí juan pablo cuéntanos qué tal buenos días yo tenía una duda respecto ahorita que está comenzando esto de crear criptomonedas usar blockchains para crear más criptos qué tan complejo sería crear una propia criptomoneda aquí en guate por ejemplo aquí en el salvador sí crearon sus propias criptomonedas pero ellos no tienen su red sino que básicamente se contrataron otra empresa para tener un wallet entonces qué tan complejo sería hacer ya todo el sistema completo aquí en guate bien creo que en salvador como tal no crearon su criptomoneda sino que crearon una wallet verdad en el cual pues ellos pueden transaccionar BTC o bitcoin verdad no al tanto al nivel de criptomoneda tecnológicamente no es o sea sí es complejo obviamente instalar un blockchain quiere ganas yo lo he vivido pero no es venir y decir es algo que que no lo podemos hacer o sea sí se puede hacer se puede hacer una criptomoneda sí se puede hacer creo que y eso es lo interesante tal vez del blockchain que trasciende de tecnológico a social cómo mantienes la criptomoneda o sea cómo cómo haces que suba por ejemplo hay una criptomoneda que se me olvidó el nombre que es que se mantiene con con proyectos de ciencia entonces ya está impulsando proyectos científicos muy interesantes entonces su valor va cambiando va aumentando y así se mantiene pero el punto es cómo mantienes esa moneda cómo le das valor verdad que empiece con un valor cero pero cómo haces que esa moneda tenga un valor y eso ya no se hace con tecnología y eso ya se hace con a veces incluso con especulaciones o sea viene alguien y mueve un dedo por ejemplo China mueve un dedo y se viene el bitcoin para abajo o viene alguien y viene este el dueño de Tesla se me fue el nombre Elon Musk creo y viene y dice mueve otro dedo y el bitcoin se va para arriba pero la tecnología sigue siendo la misma el blockchain detrás soportando transacciones a nivel mundial nodos regados a nivel a nivel global y funciona el blockchain entonces no es tanto tecnológico sino es más cómo le das valor a esa moneda y como te digo no hay una receta que te diga cómo generar valor o sea hay gente tan poderosa que solo con un solo con una frase puede darle un aumento a una criptomoneda o solo con una frase le puede venir y puede venir para abajo no hay una receta para darle valor bueno entonces lo curioso del blockchain es que es una tecnología que obviamente todas las tecnologías impactan a la sociedad pero esta es una tecnología muy marcada que tiene mucho impacto social entonces el reto es cómo le das valor porque lejos de implementarlo lo puedes implementar pero cómo le das valor esa es la duda alguien por ejemplo gente de Estados Unidos va a decir ya vieron la criptomoneda de Guatemala pues está re bien o sea ¿crees que van a decir eso de aquí de una criptomoneda guatemalteca? o sea es muy muy difícil la verdad entonces el reto está es más social es más social que tecnológico es como los petros de Venezuela sí algo así también Venezuela tuvo su su intento de criptomoneda verdad porque la moneda de ellos tiene una extrainflación y sacaron su criptomoneda para ya no tener billetes ni nada pero no tuvo éxito tampoco por el mismo o sea ¿quién le da cómo le dan valor a eso? nadie va a venir y confiar en una criptomoneda de un país tercermundista esa es la realidad veamos si hay más dudas o si podemos comprar venezuela con bitcoin eso también ok jesferin tiene una duda qué tal buenos días mencionaba que se habían hackeado algunos algoritmos cómo es que proceden a poder hackear un blockchain yo tenía entendido que era así súper seguro cómo es que lo realiza bien por ejemplo blockchain como tal puedes utilizarlo con diversas maneras por ejemplo cada transacción el hecho que el libro mayor esté regado por todos los nodos no significa que esté un texto plano o un archivito texto plano por todos los nodos obviamente no es así nadie puede ver o sea no puedo venir y decir que vos tenés una transacción ahí vos estás representado con un hash o con un algo encriptado que no sé qué es definitivamente no sé no sé guiarte pero es todo eso cifrado está a lo largo de la cadena qué pasa si vos venís y si decidís cifrar esas 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 transacciones con un algoritmo que ya fue roto y yo soy por ejemplo yo tengo mi servidor y y yo tengo acceso a la cadena de bloques que está almacenada distribuida en la red y en alguna o x o y manera puedo agarrar ese ese libro mayor y miro a esto está cifrado con tal cuestión se mira que es un algoritmo tal por eso les dije es necesario saber bien cómo conocer los algoritmos a este tiene por ejemplo el md5 a este es bien fácil verbo a este está en md5 de todos porque ya sabemos que el md5 es bien característico entonces vienen y dicen a este puede estar en des y des fue el cuál es la definición de des para que no para que me entiendan es data encryption estándar voy a poner en el chat ese era el 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 estándar de 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 criptografía o el estándar criptográfico que se manejaba en los ochentas setentas ochentas por ahí y en los noventas fue roto ¿por qué? porque las computadoras eran más capaces tenían más poder de procesamiento y fue roto entonces ¿qué pasa si vos venís y cifras o tus transacciones con DES con este algoritmo estás cifrando con algo que ya fue roto puedes tener todo un modelo de de blockchain pero si tus cifrados están rotos o sea con algoritmos que están rotos van a ser pocos seguros y alguien que créeme que la gente lo que más tiene son es curiosidad te va a venir y te va te va a sacar la info o va a ver ah tal persona hizo una compra con dos bitcoins dos bitcoins y le quedan tres este cuate tiene dinero van a decirlo entonces la estructura de blockchain la lógica de blockchain no te da la seguridad sino que lo que te da la seguridad es que algoritmos de criptografía o que algoritmos criptográficos estás implementando ese es el que te da la seguridad tienes que saber que algoritmo es el ideal por ejemplo ya no se usa DES DES ya no se usa o sea DES el hecho que el punto cuando DES falló se lanzó inmediatamente se lanzó un concurso para sustituir a DES porque DES ya había sido roto entonces toda la gente usaba DES pero estaba usando algo que ya había sido roto posteriormente fue cuando después de ese concurso es cuando se lanza en el año 2002 por ahí AES que es el nuevo Advance Description Standard un cifrado avanzado y este AES no ha sido roto todavía entonces tenés un algoritmo que ya fue roto versus uno que no ha sido roto y que está calculado que una computadora tiene que trabajar mil años para romper AES pues mejor ir por el lado de AES y ahí sí está seguro mi blockchain pero es muy como les digo es una competencia que todavía no se brinda los algoritmos descifrados cuál es mejor y todo eso no se estudia todavía aquí a nivel de pregrado no se estudia igual es un mundo diferente pero sí concluyendo eso depende del algoritmo descifrado que vos le querés implementar a tu cadena de bloques veamos si hay más dudas si yo mientras piensan su duda yo recuerdo que DES en su momento fue bien popular que lo quebraran y sobre todo se argumentaba que fue posible quebrarlo porque Estados Unidos había colocado una puerta trasera nunca se supo si era verdad pero decía se pudo quebrar porque estaba pensado para que alguien lo pudiera quebrar pero sí fue un rollo y un montón de gente tuvo que recifrar sus datos y vamos a ver más dudas ahí tal vez para enriquecer un poco la charla y como a la larga el blockchain su lógica completa o su todo lo privado lo seguro y todo eso radica en la criptografía piensen en este término para colocar en el chat la criptografía cuántica mucho se ha hablado de la computación cuántica mucho se habla de la criptografía cuántica se habla demasiado y entonces se dice que la criptografía cuántica en su momento va a venir y romper los algoritmos la computación cuántica perdón la computación cuántica va a romper los algoritmos estándar ahorita los que utilizamos con criptografía clásica entonces existe este término criptografía cuántica que son algoritmos cuánticos criptográficos para solventar ataques cuánticos de computadoras cuánticas es un escenario no tan lejano pero va a llevar sus años pero no es tan apartado de la realidad entonces también va a afectar las cadenas de bloques las criptomonedas y todo porque pues van a tener una agrapar una computadora que puede quebrar algoritmos de este tipo entonces hay que ir ahí también teniendo en cuenta esta cuestión de la criptografía cuántica y la computación cuántica como para dar un poquito más de plus a la pregunta que me acaban de hacer excelente veamos si hay más dudas si no pues para no quitarte mucho tu tiempo también porque sabemos que estás ahorita en el trabajo no tengas pena si pueden preguntar cualquier cuestión que se les ocurra pueden ahí preguntar acá Iván tiene una duda buenos días usted comentaba que actualmente en Guatemala creo que no está muy desarrollado el tema de blockchain en un futuro que considera que se va a dar más o va a seguir en la misma tendencia yo considero que si se va a dar porque la sociedad lo va a exigir no va a decir que va a exigir un blockchain como tal yo quiero un blockchain va a decir la sociedad no sino que la sociedad va a exigir transparencia o lo exige ahorita pero lo va a exigir en un nivel más grande entonces lo único que va a quedar es venir y voltear a ver qué tecnologías prestan esa transparencia porque ahorita ustedes pueden ver un excel publicado en un sitio web que se lleva a un sitio público y no que certeza les da que no fue alterado pasa por tantas manos que ha sido demasiado alterado entonces creo que en su momento si se va a dar la sociedad lo va a pedir se lo va a exigir también como hace poco di una charla con el Kunori sobre el voto electrónico con blockchain y la conclusión que se llegó fue la sociedad en un momento va a pedir el voto electrónico no podemos llegar aquí en 50 años siguiendo votando en papeleta tal vez elecciones generales sí pero elecciones para rector tal vez ya no ya no va a poder ser en papeleta votos sencillos tal vez ya no van a ser necesarios en papeleta entonces quiera o no la sociedad va a ir solicitando el voto electrónico y la única no la única pero la manera más viable de generar un voto electrónico es con blockchain porque si lo hacemos con si lo hacemos normalmente pues la base de datos alguien va a tener la clave o sea es donde vamos la información está centralizada ese es el problema de que no se pueden hacer procesos tan delicados como una votación y regresando ahí un poquito más a tu pregunta si se va a dar si se va a dar no sé a cuánto tiempo tal vez unos 5, 6 años por ahí 10 años y mucho por ejemplo hace poco en el trabajo alguien mencionó ese tipo ese tipo de tecnología dice yo leí un poco de blockchain dijo o sea este señor tiene otra formación y dijo y por qué no se utiliza para para transparentar las cosas acá en la institución donde trabajo con usted hablo entonces son cuestiones que la sociedad va a ir solicitando implícita o explícitamente el uso del blockchain y si se va a dar se va a dar lo que me gustaría agregar ahí es que eventualmente si a uno le gusta una tecnología uno también puede fungir como divulgador en el lugar donde uno se encuentra porque por ejemplo Kevin yo he visto que habla bastante de blockchain porque le gusta la tecnología y eventualmente creo que es parte de abrir brecha en el camino de la tecnología que a uno le gusta que si algo te gusta y te parece interesante pues también invitarlos a ustedes como estudiantes a que vengan y bueno yo quiero hacer cosas sobre blockchain mi tesis va a ser sobre blockchain creo que esto se podría hacer como lo que mencionaba Kevin de los títulos yo lo había visto también que en algún momento por ejemplo los colegiados activos de los colegios deberían estar en un blockchain porque esos son fáciles de falsificar entonces creo que es parte de de la profesión en sí que si uno cree que una tecnología emergente va a sentarse también uno debe de experimentar con ella apoyarla divulgarla y eventualmente pues si uno está ahí en el momento adecuado eso se convierte en una oportunidad porque muchas veces que uno divulga una tecnología nueva eventualmente como le pasa a Kevin lo llamaron para calificar su mismo artículo son cosas que les van a pasar si participan con la creación de conocimiento veamos si hay más dudas solo les voy a colocar aquí en el chat es una url del blockchain federal de Argentina ellos ya tienen blockchain es un consorcio entre público privado creo que incluso academia que cada quien tiene su propio nodo la gente si incluso alguien quiere agregar un nodo lo puede agregar y lo utilizan para licitaciones para trazabilidad de alimentos títulos académicos pólizas entonces es un uso bastante bueno y creo que tal vez eso podríamos ir pensando que en Guatemala algún día tiene que tener un blockchain así que que no tengan ningún interés político sino que sea un interés social un beneficio para toda la sociedad entonces para que vayan ahí viendo qué es lo que hacen estos vecinos argentinos que a la realidad somos latinos en la misma estatus ahora no sin necesidad de ir a ver a otros países súper desarrollados que nos llevan años sino que son latinoamericanos que tienen casos de éxito de blockchain ok una última duda porque ya nos quedamos sin tiempo una duda más por ahí ok Jonathan ¿cuál sería tu duda? ¿qué tal? muy muy buenos días pues más que más que una duda era para agradecerle ahí un poco su tiempo porque estos temas son súper interesantes y son temas que como ustedes bien dicen no es que se hablen mucho en nuestro medio entonces creo que estaría bastante genial si en alguna ocasión se pudiera organizar pues tal vez ya juntar muchos más estudiantes ¿verdad? bastantes más estudiantes y tal vez por ahí el ingeniero tiene un poquito de tiempo para ya platicarle a un grupo más más grande entonces pero de ahí bastante interesante todo lo que platicamos hoy gracias Jonathan creo que es parte de como dice Víctor cuando a alguien le gusta una tecnología o una tiene una una profesión no profesión sino que una una pasión tienen que divulgarlo me gusta mucho a mí el término cuando cuando alguien se certifica de Scrum Master hay un hay un hay un punto en la certificación de Scrum Master bueno haciendo paréntesis yo estoy certificado como Scrum Master y cuando me certifique y recibí el curso había un punto donde que dice el Scrum Master pues es un líder y bla 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 y al final dice el Scrum Master es un embajador de Scrum tiene que divulgar Scrum en su organización donde está trabajando si no no es Scrum Master dice entonces es lo mismo acá verdad o sea todos somos embajadores de nuestras tecnologías favoritas las que nos gustan no necesariamente una tecnología es lo que nos gusta nos tiene que dar de comer verdad por ejemplo a mí blockchain no me da de comer sueño que en algún futuro sí lo vaya a hacer pero por el momento no lo hace porque no hay ahorita por dónde pero hay que ir haciendo brecha uno es embajador si a ustedes les gusta no sé que se les gusta mucho las tecnologías de Frontend pues sean embajadores de esas tecnologías en Frontend si les gusta alguien les gusta mucho el Data Science y todo el área de datos pues especialícense en el Data Science y todas estas cuestiones y sean embajadores de eso y todo eso creo que pues estamos es lo mejor así se enriquece hay más conocimiento en el medio guatemalteco y salimos de ese estándar de que nosotros solo somos programadores y el que arregla las computadoras sino que salimos un poco más de ese estándar y pues gracias a ustedes por las preguntas y por la atención y pues aquí estamos abiertos a cualquier invitación extra si alguien quiere platicar pues lo puede hacer pueden invitar aquí no hay problema ahora yo estoy ahí a la disposición de realizarlo con ustedes no sé si quieres compartir tu Twitter en el chat ah sí lo voy a compartir se habla de todo de incoherencia se habla ahí estamos entonces creo que Twitter es el medio que más usan la gente de computación para contactarse o al menos esa es mi impresión porque se he equivocado pero si hubieran alguna duda pues ahí ya tienen el Twitter de Kevin para poder comunicarse entonces nuevamente agradecerte Kevin y gracias por tu participación créeme que este curso de gerenciales en particular como te comentaba se trató más al respecto de tecnologías emergentes y siempre es bueno tener otros puntos de vista fuera del mío como profesor que yo soy especialista en algo tengo nociones de muchas cosas pero es bueno ya tratar con los especialistas en el área entonces pues eso sería todo por el día de hoy les agradezco a todos su presencia y esto va a quedar grabado y posteriormente te voy a pasar el link que quisieran divulgarlo y ustedes lo quieran divulgar también con sus compañeros gracias Víctor solo ahí en el último ahorita encontré en el chat dejé cómo instalar el ejemplo de cómo instalar un blockchain en Amazon por si alguien quiere echarle un ojo algo así se arma en la nube en Amazon para que vayan ahí familiarizando un poco más por si alguien quiere echarse ahí la andada igual recuerden si alquilan un blockchain en Amazon les van a cobrar por hora así que se los recomiendo que no entonces igual pero si les pueden echar el ojo el paso a paso que hace Amazon para instalar el blockchain básicamente eso y pues gracias gracias Víctor fue una experiencia bastante buena me gustó y cualquier cosa sabes que aquí aquí estamos para apoyarte ok bueno entonces buen día a todos y que a todos estén bien gracias igual buen día